vamos a buscar tipos de letra vale buscar tipos de letra gratis o mejor en inglés free fonts y te va a salir la tira de página 1001 font space font squirrel yo me metí en da font me parece que está bien organizado pues tiene aquí por categoría vale como tú sabes lo que a mí me gusta yo me metería en animación tv o cómic y tengo aquí sketchy pero aquí está de amazing spider-man descarga guarda es un archivo comprimido la descarga lo abre no hace falta ni de comprimirlo muerto lo abre con el winrar y le haces doble clic en el archivo de fuente que es el ttf y le das a instalar lo que no tiene son las tiras pero bueno instalar y te lo instala automáticamente y ahora tú te vas a cualquier programa cuando digo cualquiera es cualquiera que use tipos de letra por ejemplo el photoshop está más conseguido te vas a texto y te vas a escribir lleva los tipos de letra y tiene y además sin spider-man y ya escribe tú lo que quieras jose luis un cero en nada no tarda en nada te bajas lo que quieres lo puedes usar pero es que si fuera esto nomás lo que hay pero es que hay una barbaridad a ver esotérico a ver esotérico que mira los dingbats los dingbats son tipos de letra que no tienen letra lo que tienen son figuritas dafont.com entonces los tipos de letra que tienen figuritas están chulos porque mira por ejemplo tiene el zodiaco los símbolos astrales yo que sé esto esto es una barbaridad a ver fantástico a ver lo que hay dragones fantasía a ver terror sexy tipo de letra sexy qué solería qué solería uuuh vintage erotic y también si quieres sacar caligrafía también qué solería y hay tipo hay todos los tipos hay tipos más eso ya los básicos extranjeros tecno no hay ciencia ficción como es o de batman de star wars prometeus me encanta y ya aquí tiene de veces en gótico gótico moderno gótico moderno gótico moderno uuuh qué bueno esto y también puedes buscar tiene un buscador y pone y busca por ejemplo busca batman por poner algo y te vienen todos los tipos de letra que tienen de nombre batman los logos de batman los personajes qué chulo y también puedes buscar fuentes comerciales pero eso te cuesta dinero busca star wars a ver lo que hay no hay de star wars voy a buscar star pues nada ya tiene ahí para aburrirte hola